¡FURIA AZUL! ¡FURIA AZUL! ¡FURIA AZUL! El shortstop toma tira primera ¡El Outlet! Ya estamos listos aquí los Kings del WEPA en el cierre, el gran cierre de Elizabeth Hoy vengase toda la banda aquí a la plaza de Sabinas En un momento más vamos a estar arribando al escenario hacia sus raves Los Kings del WEPA, la tropa estrella, mucha cumbia para todos ustedes ¡Gáiganle! Música La palomita arriba ¡Buenas noches, mi gente, las amigas! ¡Pece! Mочка arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!